Hoy es viernes 14 de octubre del año 2022. ¿Qué paisaje te gusta? Me gusta mucho la naturaleza, el siel verde, pero también me gusta mucho la ciudad. Listo. ¿Cómo llama tu papá? Me llama Héctor Iván. ¿Vive? Sí. ¿Tu mamá? Se llama Ana Patricia. ¿Con quién vives tú? Yo vivo con mi esposa, con mi hijita, con mis dos papás y con mi hermana. Ojo lo que acaba de decir y que va grabado. Vivo con mi esposa, mi hijita, o sea que no es hija de ella. Bueno, no es la hijita. Otro error que cometió, vivo con mis dos papás, o sea que son gays, son Roberto y Carlos. ¿Qué tal, por Dios? Imagínense, uno tiene que mejorar la manera de hablar. Claro, claro, claro que sí. ¿Cómo llama tu esposa? Se llama Viviana Carolina. Eso, así Viviana. Mis padres y nuestra hija. ¿Cómo se llama? Ema Paulina. Listo. Y hoy, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué esperas cambiar? Pues, don Aurelio, principalmente las adicciones. Yo soy, mejor dicho, a mí me encanta la marihuana y yo quisiera salir de eso, salir de eso. Yo quisiera de pronto dejar de procrastinar tanto. Yo tengo un dolorcito en la espalda que me tiene, mejor dicho, aburrido también. Eso le dio todos los días, casi todo el día. Y, pues, más que todo eso, don Aurelio. Tanto pensamiento de carencia. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues, don Aurelio, gracias a Dios. No, no. ¿A Dios? Dios, como está ocupado con esa guerra en Ucrania, produciendo muertos a montones, va a estar pendiente de que a usted no le hubiera ninguno. Gracias a Dios, para que vean, no me han tenido en cuenta los detallitos. No, no es como está ocupado, en cosas grandes. Gracias a Dios está ocupado por allá. Abuela, abuelo, tía, tío. Pues, sí, mi abuelo, él falleció hace más o menos dos años de COVID, pero, pues, no sentí que fuera para mí una gran pérdida, la verdad. ¿Cómo se llama? El nombre que tenía el abuelo. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Luis Alberto. ¿Es el papá de quién? De mi mamá. ¿Una tía, un tío? Sí, pero no han sido muy cercanos. O sea, no. Bueno. Entonces vamos a comenzar para que cuando en la escuela, estando más grande, la niña le pregunten qué hace su papá, ella no conteste, es marihuanero. Claro, claro. ¿Qué cambiar eso? Eso me parece perfecto. Entonces hago una pausa, un corte en la película, para empezar. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida, cualquiera. Y me lo dices. Uno. Algo que te marcó. Dos. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Tres. Tres. Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo? Si estabas solo o niño. Voy a contar de una a cinco y me dices, ¿eso qué piensas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acerca más el micrófono a la boca. ¿Ahí está bien? Ahí sí, ya. Estoy en una cuadra, en un barrio en el que yo no viví, pero no hay nadie, no veo a nadie. Pero sí estoy enfrente de esa casa, todavía en la casa, por afuera. Y claro, yo soy más joven. Observa que hay en esa casa que llama tu atención. ¿Está bien? ¿Piensas tocar ahí? No, no. Entonces sigue tu camino y encuentra ahí en la cuadra algo que te atrae. Hay un poste de energía que alumbra. Eso es lo único que me... Ese poste de energía fue el que hizo que yo fuera a comasar a comasar a comasar a casa. Poste de energía con una bombilla alumbrando. Ajá. Así lo único. Entonces disfruta esa soledad, toda esa calle sola para ti. Sí, pero disfruta más ese poste, ese poste. Buen día. Entonces mientras disfrutas ese poste, la luz de la bombilla, ve profundo a otro momento al que te lleva la mente. Uno, profundo, otro momento al que te lleva la mente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy parecida en la que estaba antes, pero... No me acuerdo si fue antes o después. Yo estoy en el colegio. Yo estaba conmigo. Y yo quedé el día. Pero yo estoy viendo de fuera de la casa. Y yo voy viendo de fuera de la casa. ¿Y te sientes bien en esa casa? Sí, sí sientes calidez. Entonces sientes la calidez, disfrútala. Y mientras disfrutas la calidez de esa casa, ve profundo a otro momento. Uno, dos, otro momento profundo. Uno, tres, cuatro, cinco. Si es de día o de noche. Si estaba solo o con alguien. Tengo una tienda. No veo bien, pero si es de una tienda. Este barrio. Más frente de la casa. Otra casa. ¿Y hay algo que vendan en esa tienda que llame tu atención? Ya se ve esa anaranjada posto. ¿Y estás solo o con alguien? Estoy solo, pero esa tienda, esa tienda queda al frente de una casa. Y cuando miro por la tienda, se me pasa a ver la cancha. Me brilla. Me brilla. Tiene cemento de ser y llame. La cancha. Me brilla. Les voy a la cancha. Y observa si hay alguien ahí en la cancha. ¿Hay alguien? ¿No? Pues sí, hay alguien tirándose una pelota, pero ya no lo veo. Muy bien. Entonces, mientras llega alguien, vamos a otro momento en tu vida. Uno, profundo. Mientras llega alguien. Dos, más profundo. Tres, profundo. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Si estabas pequeño o grande. Marihuana o amigos. Solo o triste. Solo. Estoy solo. Y en ese momento que estás solo, que estás haciendo. Estoy promiscuo. Estoy promiscuo. Estoy como en un túnel. Observa si hay luz al otro lado del túnel. No. Vacío. Y allí en ese túnel, tienes temor. ¿En el túnel se siente frío o calor? Se siente humedad. Hay humedad. Se siente como si un río pasara cerca. Hay como un río que pasa cerca. O el vacío cae uno de un río. Cae uno de un río. Es un túnel. Se siente bien hecho. Observa cómo eres allí y me lo dices. ¿Y cómo estás vestido? ¿Y cómo estás vestido? ¿Ayer es grande o pequeño? Normal, no me puedo ver bien Muy bien Voy a ver Todo se ilumina y parece que es como cuando uno sale de una cueva que hay mucha sol Como en un desierto, se despega mucho llanto, amarillo, entonces Ya salí del túnel Hay mucha luz Sí, pero no hacia el otro lado del vacío Hay mucha luz ¿Es tiempo de día? Es de día Observa si ya la luz te lo permite Si hay vegetación afuera del túnel La luz no me deja ver mucho, pero se ve todo muy desértico, muy amarillo, muy seco, muy desértico, muy amarillo Se ve todo muy amarillo, muy desértico Yo creo que por eso es que la luz briga también tanto Sientes que es una época vieja No, no... 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 Sigue avanzando, a ver a dónde llegas. Sigue avanzando, a ver a dónde llegas. Observa si hay montañas. No, es más bien como una costa. Es como una costa. ¿Hace calor? Sí, hace calor. El mar es como oscuro. ¿Hace brisa? No, es más bien seco. Se siente seco. Ahora avanza un poco más en esa época a ver qué sucede. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es como de noche y estoy dentro del agua. Ahora es como de noche y estoy dentro del agua. ¿Cómo se siente el agua? ¿Y cómo se siente el agua? Hay un tiburón. Hay un tiburón. ¿Y puedes huir? ¿Puedes nadar y escapar? No, las aguas están muy revueltas. Las aguas están muy revueltas. ¿Tienes temor del tiburón? No. 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 Tenía como miedo pero ya estoy muy tranquilo. Ya no veo ni el tiburón. Ya todo está claro. No estoy tranquilo. Muy bien. Estuviste con suerte que ese tiburón no tenía hambre. No sé. No sé. Ahora que ya está más claro puedes nadar hacia la orilla. No. Todo está más claro pero todo está blanco. No se aclaró el agua sino que se oye todo blanco. Entonces parece que el tiburón sí se comió ese cuerpo. Parece que ahora ya estás en espíritu en la luz. En ese blanco ¿cómo te sientes? Tranquilo. Entonces sí el tiburón se comió ese cuerpo. Y tú simplemente ya soltaste ese cuerpo y estás en la luz. Ahora desde esa luz en la que te encuentras la fuente de donde venimos. ¿Qué consejo le quieres enviar a Héctor David? ¿Qué consejo le quieres enviar a Héctor David? ¿Qué consejos le quieres enviar a Héctor David? ¿Qué consejo le quieres enviar a Héctor David? ¿Qué consejo le quieres enviar a Héctor David? ¿O que quieras cambiar en la vida, Héctor David? Gracias por ver el video. Ahora es de esa dimensión que te da estar allí, en ese espacio blanco. Observa la vida de Héctor David. Y piensa en qué podría cambiar Héctor David. Para ser ejemplo, para ser guía. Para ser un triunfador en la vida. ¿Qué le aconsejas? Deja de ser tan crítico. Deja de ser tan crítico. Grábale eso en la mente y en el corazón. ¿Qué otro consejo le das? ¿Qué? 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 Ahora ya todo es como gris. Ahora ya todo es como gris Ahora mientras estás en ese gris Ve profundo A un momento triste De miedo O enojo Algo que te marcó A un momento triste A un momento triste ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Pero es una cosa diferente, no es la misma No parecía, pero no había visto La moto, yo estoy arreglando la moto mía, pero Esta es solamente el No está así de la moto No está la moto Y se supone que Yo discuto con mi papá, pero yo estoy ahí solo Mi papá no lo ha dado ¿Y qué estaban discutiendo? Permítele a Héctor que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con él Héctor, ¿estabas discutiendo con David? ¿Qué estaban discutiendo? ¿Qué estaban discutiendo? Ahora David Ve profundo A un momento en el que te sentiste mal con alguien O contigo Y exprésalo Dilo Ya estás ahí Estoy en una casa como afilando Los espadas ¿Estoy en una casa como afilando una espada? Observa si es en una vida anterior o en la vida actual Debe ser una vida anterior porque yo no estoy afilando Yo nunca he afilado una espada Pues es una vida anterior Pues es una vida anterior Entonces vamos hasta allá Muy bien Porque todo indica que tú eres combatiente Y estás preparando la espada Y estás preparando la espada Con mucha, mucha tristeza Tengo mucha tristeza Tengo mucha tristeza Tengo mucha tristeza Hay mucha rabia toda esa tristeza no la retengas más libera también esa rabia y qué fue lo que sucedió atacaron la aldea no sé yo soy como un indio y como un indígena soy como indígena este lado del río como mucho y cómo te llamas allí qué nombre llega a tu mente no sé, tengo mucha rabia tengo mucha rabia ¿y eres joven? no tengo hijos, pero no soy adulto ¿y qué fue lo que sucedió? ¿y qué te quieres? ¿qué quiero vengar? ¿qué quiero vengar? ¿Y de qué te quieres vengar? ¿Qué fue lo que sucedió tan grave? No sé, pero ya estoy parado, estoy parado Soy un hombre grande ¿Tienes algún arma? Por favor, el gordo es para Estoy llorando Más bien deja que llore y que se desahogue tu alma Pero retira esa idea de venganza Eso no te favorece El ser querido tuyo que hayan matado Ya no resucita con la venganza En cambio puede llevar dolor a otro Pero yo no creo que yo lo mate Yo creo que lo mataron Yo no quiero venganza Eso es lo que yo te digo Libera esa sed de venganza Libera esa rabia Deja que el agua del río se la lleve No le devuelves la vida a tu ser querido Mucha rabia Mucha rabia Mucha rabia Espera a que salga Tíralo al río ¿Y qué fue lo que sucedió que te quiere vengar? ¿Y qué fue lo que sucedió que te quiere vengar? porque ha sido algo muy grave porque no quiere pero ya lo hizo porque ya me siento más tranquilo ahora que te sientes tranquilo ya puedes observar que fue lo que sucedió ¿qué sucedió? como pura chusas quemadas pero hay chusas quemadas hay chusas quemadas está todo quemado está todo quemado moriagito familia 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 Libera toda esa tristeza. Que todos éramos familia. Que todos éramos familia. Que hay el río. No puedo saber quién lo hizo. Tú estabas por fuera cuando eso sucedió? Mi piel se ve muy limpia. Entonces parece que sí. Ahora ya. Queda solo, quede solo. Quede solo. Quedé solo. Quedé solo. Algo tenías que aprender de esa soledad. Igual sucedió en esa vida, en ese lugar desértico, a la orilla del mar, cuando el tiburón. Algo estás aprendiendo de esa soledad. Ay, si querés que tengo un costo muy alto. Qué gusto. Muy alto precio. Tendrás otra vida donde habrá compañía. Tendrás esposa, tendrás hija. Tendrás padres. Vamos ya al final de esa vida. Ubícate en los últimos momentos, que tengo curiosidad por saber cómo muere tu cuerpo. Incluso. Tendrás impresionista. Mucha amargura. Mucha amargura. Parece estar como solo, como en una cueva, algo así. ¿Atentaste contra tu vida? Siento que no. ¿Mueres viejo? Parece algo viejo, cansado. Muero viejo, cansado y amargado. No sé si está tan viejo. No sé, pero... Parece ser viejo. Pero no sé si sea viejo. Parezco viejo. Muero cansado y amargado. ¿Ahora sí puedes ver cómo te llamabas allí? Creo que no se va al lado. Que no se va al lado. Sucias. Te desprendes fácil de ese cuerpo. No te retiene nada esa vida. ¿Para qué permaneces más ahí? Suelta ya esos huesos, ese costal. Y vete a la luz, trasciende. Suéltalo. Ya no necesitas más ese costal con huesos. Suéltalo. Vete a la luz. Sigue tu camino. Sigue tu camino. Listo. Ya estoy como en una niebla. Pero no es una luz bonita. Es algo como... Como niebla. Una luz triste. ¿Hay algo que falta perdonarte? ¿Qué consideras que hubo en esa vida que ahora valga la pena perdonarte? ¿Haber estado más con tu familia? ¿Haber estado con ellos en ese momento en que atacaron la aldea? ¿Haber por tu familia? ¿Haber por tu familia? Exacto. Entonces perdónate que vas a tener otra oportunidad en otra vida. En esa vida te vas a llamar David. Y vas a poder estar con tu familia. Con ellos. Y no con marihuana. En esa otra vida. En esa otra vida. Los atacantes. Que quieren quemar la aldea. Hablando simbólicamente. Se llaman marihuana. Pero tú vas a estar con tu familia. Defendiendo tu familia. De los ataques de marihuana. Entonces vamos a esa vida. Es el año. 2022. Allí te vas a llamar David. Y vas a tener una familia para defender. Te va a atacar. Te lo advierto de una vez. María Juana. Pero tú eres fuerte. Tú eres inteligente. Tú eres capaz. Y vas a vencer. Entonces lleva la espada. Para defenderte. De marihuana. Habrá humo. Habrá ceniza. Habrá olor a quemado. Porque esa es la cualidad de marihuana. Hojas. Quemazón. Humo. Ceniza. Te lleva la espada. Allí te vas a defender. Vas a luchar por tu familia. Mientras yo tomo jugo. Observa quién sale vencedor de ese combate. Avance en el tiempo. Y observa quién gana. La lucha está tenaz. Hay humo. Hay ceniza. Hay olor a marihuana. La lucha está tenaz. Hay humo. Hay ceniza. Hay olor a marihuana. Hay lucha. Hay lucha. Observa quién sale vencedor. El chat está tenaz. El chat está tenaz. Hay olor a marihuana. El chat está tenaz. Hay olor a marihuana. Hay olor a marihuana. ¿Quién va ganando? Yo estoy ganando ya Perfecto, tu familia te espera y están emocionados De saber que venciste Tú llénate de orgullo Saca pecho, lo lograste Fuiste capaz Sí, me siento mucha pena por él Pero ya en este momento lo acabas de reivindicar Me siento mucha pena por él Pero ya lo lograste Por él, por tu familia Saca pecho, siente orgullo A partir de hoy comienza a ser orgullo para tu hija Para tus padres Para tu esposa Para los que te rodean Siente orgullo, saca pecho Venciste Ahora Ya no es necesario aplazar más Ya no es necesario procrastinar ¿Tiras también eso a la basura? Sí Entonces retíralo Fuera Out Y en ese lugar Coloca cosas bonitas, felices, positivas Puedes poner naturaleza verde O subida a un árbol O bañándote en el río O montando en bicicleta O elevando cometas Y ahora Con esa sensación de paz De triunfo De éxito Encuentra ¿Qué estaba causando el dolor en la espalda? ¿Qué estabas cargando? No sé En ese momento lo siento, Jarte Tu mente profunda Puede dialogar Con las células de la espalda Pregúntales ¿Qué estaba causando el dolor? ¿Qué estaba causando el dolor? Y la respuesta Llega celularmente A tu mente Negatividad ¿Me repites más fuerte? Negatividad Era la negatividad Entonces cambiamos eso Y a partir de este instante Positividad Optimismo Dinamismo Y mucho de lo mismo El éxito Usted lo sabe Ha sido de los positivos Optimistas Y el fracaso Ha sido de los negativos Pesimistas Usted lo sabe Entonces ¿A cuál grupo Quiere pertenecer? ¿Al de los triunfadores O al de los fracasados? Los triunfadores Entonces tienes que cambiar Los pensamientos Todos Por positivos Optimistas Cámbialos Y ahora aplica el bálsamo mágico sanador en la espalda Embalsámala bien Que quede en base embalsamada Que espalda de faraón egipcio Aplique ese bálsamo Aplique ese bálsamo por todas las células Las vértebras Los anillos Los discos Por todas partes Aplique ese bálsamo Que esa espalda quede mejor Que la espalda Del corazón de Jesús Listo Listo Maravilloso Ahora Vuelve a ser una introspección De todo ese cuerpo De Héctor De David Héctor David Que quede como nuevo Retira todo lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Armoniza las energías Que haya que armonizar Pero que ese campeón Quede hoy Como todo un triunfador Súbele bien alto La autoestima Hasta el cielo O un poquito más Bien alto Bien alto Autoestima de triunfador De campeón ¿Listo? ¿Consideras que ese campeón Ya está listo Para regresar Y comenzar Esa nueva etapa De éxito En su vida Entonces que a partir de hoy El olor de marihuana O el sabor de marihuana O el sabor de marihuana Le produzca náuseas Asco Repugnancia Fastidio Cámbiale eso Cámbiale eso en las neuronas Que lo asocie con algo repugnante Asco Fastidio Náuseas Vómito ¿Listo? ¿Listo? ¿Tú eres campeón Consideras que estás listo Para regresar Y comenzar ahora mismo Esa segunda fase De tu vida Entonces ubícate En ese paisaje De naturaleza verde Que tanto te gusta Y mientras lo disfrutas Yo voy a contar De uno a cinco Con cada número Vas tomando El control consciente Y campeonístico De tu mente Y de tu cuerpo Abre tus ojos Muy feliz Al llegar a cinco Uno Te sientes libre Te sientes ligero Como todo un guerrero indígena Dos Sigue regresando Tres Todo un campeón Cuatro Preparado Que va a despertar El más feliz De todos los contentos Positivos Optimistas Cinco Despierta Ay don Abreli Ay don Abreli Que bueno Que bueno Que estás contento Sonriente Sonriente Feliz Campeón Ay hombre Permites compartir Esta experiencia Con otros campeones Sí 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 Claro que sí Muy bien Entonces Ya sabes Cómo descargar El video La película Sí señor Bueno Entonces me despido Don Aurelio Maravillado Muchas gracias Bueno campeón Adiós Estamos viendo Adiós Hoy te tengo Muy buenas noticias Se está aproximando La fecha Para el seminario Taller Ver con otros ojos Ver lo invisible Desarrollo Ultrasensorial Dictado por el psicólogo Ramiro Montaño Quien reside en Alemania No te lo pierdas Yo estaré acompañándolo También Será del 12 Al 13 de noviembre Del año 2022 En línea Desde tu propia casa No te lo pierdas Oportunidades como esta Se presentan pocas veces Mayores informes En el contacto Que aparece abajo No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas Gracias.